Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó en buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede andar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kick and scream and a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my jail Until I realized you were epic feo So don't tell you guys and I'll see a bail Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the maddest bitch you ever really met Searching for a better bitch and you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them raps talk They run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo soy Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede andar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormenta Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo soy Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede andar Hey Karol G Karol G Nicki Minaj Hey The Queen We the Queen We the Queen The Queen We the Queen Gracias por ver el video.